13. Bueno, ya llegó el doctor, llámele a la abuela, a la tía, a la vecina, porque vamos a hablar de las dietas líquidas. ¿Qué es eso, doctor? Dietas líquidas. Las dietas líquidas, en realidad, lo que tratan de hacer es cambiar el tipo de comida que comemos diariamente por puros líquidos. Significa que esta dieta líquida puede ser casera o puede ser sin receta, por ejemplo, por una propaganda que escuchamos, que hay muchos nombres, o recetada por un doctor. Lo más importante y el objetivo de estas dietas es la pérdida de peso y, mágicamente, la llamada detoxificación. Ah, mágicamente. O sea, ¿existe el procedimiento milagroso para bajar de peso? No existe ninguno, pero ninguno que sea realmente milagroso. Ni existen secretos ni dietas mágicas. Lo que existe es realmente voluntad y determinación. Pero hablando de las dietas líquidas, lo más importante saber es que las dietas líquidas, que tienen poquitas calorías, van a hacernos perder de peso. Pero el problema está que si la tomamos, por ejemplo, por unos cuantos días, nuestro metabolismo va a bajar. Porque nuestro cuerpo inmediatamente reacciona a las bajas calorías, cierra todas las equipos que tenemos y las llaves, y bajan todas nuestras hormonas. Y cuando dejamos la dieta y empezamos a comer lo mismo que comíamos antes, vamos a tener un efecto rebote y ganar de peso. Oiga, doctor, pero por ejemplo, en las dietas líquidas, yo estoy viendo ahí en las imágenes, o sea, obviamente son frutas y vegetales, pero hay muchas frutas que están llenas de azúcar. ¿Cuáles podría decirme usted que son los alimentos, ya sean frutas o vegetales, que realmente nos van a ayudar a quemar la grasa? En realidad, ninguna. No se puede quemar la grasa. Lo que ocurre es que tiene que haber una dieta balanceada con los nutrientes diarios que nuestro cuerpo necesita. Si la dieta, no importa el número de calorías que tenga, no tiene los aminoácidos, los azúcares, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales necesarios para el cuerpo, no va a funcionar. Está echando a perder su tiempo y su dinero. Así es, y nunca se van a detoxificar, porque para eso tenemos el hígado, el riñón, el intestino, el pulmón, que son excelentes sistemas de nuestro cuerpo. Purificadores. Muy purificadores. Muchísimas gracias, como siempre, excelente información.